Pero me hace una apelación. Ahora que el enemigo de los puertos pequeños y medianos, y los trabajadores, es enemigo. Vos enemigos no están los turismos. El enemigo de los puertos pequeños y medianos del gobierno de Aruba. Por lo cual, ¿qué actitud tiene para exigir al gobierno respetar vuestro derecho arriba y vichar? Para exigir al patrimonio de los pueblos aquí y para exigir al territorio donde hay derecho para ganar pan y ganar pan para nuestra familia. Pero nos da un momento seguro como dice, ¿qué actitud tiene que tomar contra el gobierno? Nosotros salen adelante para nuestro derecho, para que briga para nuestro derecho, pero nos da un momento en cuenta que el turismo es el único pilar económico y fuente de entrada para el país, que nos cuida y qué acción que nos toma, que nos toma acción deliberadamente contra el sumo que está perjudicando el interés de vosotros, el interés de nuestro pueblo, y también no está consciente. No está papiando con los bichos, está overcrowded. No está consciente que los hombres de los hoteles están tomando la propiedad de arriba, espacios, de arriba y bichos, con la propiedad del gobierno, con la propiedad del pueblo, con la propiedad de nosotros, y no se nos da culpa y depende de los hoteles con los hoteles que están tomando en medio, que los hoteles que pueden robar. LaCR está cuida el nuestro turismo, pero es algo de que encuentro un mensaje de alerta en vosotros, que actúen, si no, le音as van a matar, los hoteles que están tomando, los hoteles que están tomando en medio, en el bar, con el hogar, y haceros con los hoteles que están tomando, con los hoteles que están tomando con los hoteles que están tomando. en el lugar donde está. Los hoteles tienen espacio sin permiso, pensé que no se pierden el caso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a ir para allá, y nosotros no estamos trabajando en bar, no estamos trabajando en restaurantes, no estamos trabajando en boutique, ponemos en palapa, entonces no tenemos culpa de los water spotters en Chiquito, que están en mediano, que no están en overcrowd y en beach. No es verdad. Hay hoteles que están tomando espacio y no están en overcrowd y en beach. Los hoteles, y la gente se realiza, con beach, full run de pueblo, y ¿sabes qué es importante para los pueblos? No tienen ninguna gente, no le hagan ninguna seguridad, y si no tienen que avisarnos, no tienen ninguna gente que va a bajar de los beach. Beach en la ruta está público, está patrimonio de gente del pueblo, para uso de gente del pueblo. Y eso es lo que nos pone la gente respecto a la gente, con la gente de la sincronización, nos quiere asegurar que un buen servicio está guardado, seguro. Y si hay uno de los dos que están formando un problema, hasta acá es uno de los dos que están formando un problema. Pero no hay problema de un parque que está ocasionando problemas, pero los hoteles también tienen parte, entonces tienen culpa de los water spotters en Chiquito, que tienen 15, 20, que tienen 30 años que hacen la labor de brindar un servicio a nuestro turismo.